Hay que se quede el infinito sin estrellas Aunque pague el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de tu piel que quede igual Hay que perdiera el arcovismo su belleza Tú las flores, su perfume y su color Ay no sería tan inmensa mi tristeza Con maquilla de que dormir sin tu amor Me gustas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú Me gustas tú y tú y tú Y nadie más que tú Y ojos negros, piel canela Que me llega a desesperar Me gustas tú y tú y tú y tú Me gustas tú y tú y tú y tú Me gustas tú y tú y tú Y solamente tú y tú y tú Me gustas tú y tú y tú y tú y tú y nadie más que tú Which means I love you Y tú, y tú, no uno más pero tú, y tú, y tú, sí, te amo, y tú, y tú. Y tú, y tú, y tú, no uno más pero tú, y tú, y tú, y tú, no uno más pero tú, y tú, y tú, y tú, I love you and you.